¿Qué está pasando y qué debería de seguirse haciendo para ayudar a todas estas personas que habitan, perdieron sus hogares en esta colonia capitalina? Sí, bueno, la verdad es que es preocupante la situación que estamos viviendo, especialmente en estos barrios marginados, que nos ha caído la desgracia en el sentido de que hemos perjudicado por los derrumbes. ¿Verdad? Mucha gente pues perdió sus casas totalmente, otras pues no las perdimos, pero estamos al borde, ¿verdad? Entonces aquí se debe de tomar muchas medidas. Una, hacer un estudio a profundidad, ¿verdad? Para que esto no siga ocurriendo, porque en la guía ya van tres veces que se derrumban las casas. Y las autoridades que han estado de turno no han hecho las medidas de mitigación respectivas para detener todo esto. Lo otro es un estudio, ¿verdad? También, ¿verdad? Que se traslade para que nos informen a nosotros hasta dónde puede llegar esa falla, ¿verdad? Las medidas de mitigación tienen que hacerse por fuerza, ¿verdad? Porque si no, toda la colonia se nos va a ir, pues se nos va a derrumbar y nosotros somos los perjudicados. Nosotros ya vamos a volver a nuestras casas. Yo estoy a dos casas, prácticamente a una casa atrás del derrumbe, pero vamos a tener que volver porque según dice la alcaldía que ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces así está la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!